Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer fue el titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé En el álbum el olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y vimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Suena Y vuelve a sonar Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tu eres el diario la prensa Radio Vemba Radio Vemba Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina Apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Para qué voy a leer la historia de un amor Que no puedo ni creer Muy bien ¡Bien! Maris T ay stat Gracias por ver el video. 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 Gracias.